Sorry por la tardanza, pero ya está acá. Se llama Tonta de Diego Verdaguer, ¿ok? ¡Vamos con el caderno! ¡Vamos con el caderno! Tonta, tonta, en la noche ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. Tonta, en esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Amar me lo dijo una vez, dijo no te cases. Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Tonta, 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 tonta. ¿Y qué me dices de esto, eh? Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando. ¡Suscríbete! ¡Tonta, tonta, 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 tonta ya no duermo, en el trabajo no trabajo, voy pensando. Tonto, tonto. ¡Madre! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, porque reto el canto Mamá me lo dijo una vez, ya me dejaste Y ahora me dices tú muy bien, tú te buscaste No, 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 esta situación se tiene que resolver Tonta, como quieras que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, porque reto el canto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste Muy bien, ahí se las dejo para que se la aprendan Gracias, hasta luego